Mar Ruiz de la Torre, embajadora Solheim que está aquí apoyando el torneo especial que hay en la Escuela de la Federación de Madrid con la Escuela de Discapacitados Psíquicos de la Federación de Madrid. Cuéntanos un poco cómo es este torneo que se ha montado hoy aquí en el que creo que tienes bastante que ver además. No, no, no tengo mucho que ver aquí. El que es de verdad el alma mater de todo esto es Miguel Sánchez Ninguet y la verdad es que es un torneo súper entrañable. Todos los años venimos con gente y todo el mundo quiere repetir. Es como la fiesta para ellos del trimestre porque vienen todos los sábados y todos los martes a practicar con sus profesores. Hay 25 niños o personas mayores y la verdad es que todos ellos se desviven por jugar. Qué bonito es. Bueno, ya habéis montado un torneo con los chicos de la Blume y las embajadoras Solheim para que hagáis como una especie de scramble. Un torneo que ahora nos contarás un poco qué equipazo te ha tocado porque creo que haya habido algo de enchufe porque estamos viendo que tienes muy buen equipo. Salgo del Oyo 1, salgo con Martina, salgo con Esther y salgo con Izaskum. Y la verdad es que a Izaskum y a Esther las conozco ya desde hace muchísimos años y aquí siguen ellas intentando hacer pocas como todos, como todos lo hacemos todos. Y nada, divertirnos. Bueno, pues que vaya muy bien y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, sobre todo con las embajadoras Solheim. Gracias. Miguel Sánchez Iniesta, vocal del Comité de Golfo Adaptado en cuanto a los chicos de discapacidad física. Y sobre todo responsable de esta iniciativa, de este torneo que habéis montado hoy aquí, la Escuela de la Federación. Cuéntanos un poco cómo nació este torneo con los chicos discapacitados de la Escuela de la Federación de Madrid y también con los Blume, con las embajadoras Solheim. Cuéntanos cómo nació esta idea. Pues mira, nosotros llevamos ya en la Federación con la escuela como algo más de 20 años. Tenemos una escuela aquí los sábados donde vienen unos 20 niños con discapacidad intelectual y luego también una escuela los martes. La Federación tiene subvencionadas escuelas de discapacidad intelectual en distintas asociaciones y colegios de educación especial. Y desde la Federación, pues desde hace ya bastantes años, venimos organizando torneos, uno al trimestre más o menos, en el que formamos equipos de chavales de la Federación, pues con otros jugadores. En esta ocasión contamos con jugadores de la Blume y luego embajadoras de la Solheim Cup, que están promocionando el torneo que vamos a tener en España por todo el territorio nacional. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el día a día con estos chicos? ¿Su mejora? Porque eso, entrenando dos días a la semana, el tiempo que le dedican, pero ¿cómo es esa mejora con ellos? Pues mira, la verdad es que nos sorprenden día a día. Hemos visto chavales que eran imposibles que pensar que le podían dar y bueno, pues hoy están golpeando la bola y haciendo 50, 60, 100 metros y luego tenemos 7, 8 chicos con discapacidad intelectual que incluso han jugado y están jugando el torneo de gol adaptado, jugando 18 hoyos en campos como la Herrería, como la Dehesa, Club de Campo, bueno, por todos los campos que tenemos en la Comunidad de Madrid y aguantan los 18 hoyos, lo cual pues es de, bueno, un éxito extraordinario por parte de la Federación. Hemos visto que desde luego algunos de ellos muy competitivos, ¿no? Porque les hemos visto ya los primeros hoyos que quieren ganar y van vigilando a los demás. Me imagino, me imagino de quien hablas, pero efectivamente, ¿no? Es decir, lo viven con mucha pasión y sobre todo yo creo que lo importante del torneo es esa integración, que es uno de los objetivos fundamentales de la Federación, la integración que conseguimos de los niños con discapacidad intelectual con otros chavales. A mí aquí me sorprende siempre el, bueno, pues cuando empiezan los chavales, los jugadores de apoyo que vienen, es decir, cómo se encuentran un poco cohibidos y luego cómo terminan con una relación muy, muy entrañable. Es cierto que además todos los que juegan nos dicen que quieren repetir que la experiencia ha sido pues muy, muy, muy agradable, muy enriquecedora y sobre todo que les enseña y aprenden cómo tratar a estos niños, lo cual es importante. Pues Miguel, enhorabuena por todo el gran trabajo que hacéis que se ve ya no solo en días como hoy, sino también en el día a día de la Federación. Bueno, es el trabajo de la Federación, efectivamente. Muchas gracias.